Bienvenidos a otro video, yo sé que el canal se llama Icalkin Cine y me quedé pensando y me dije, pero es mi canal. Pero hoy, los martes para hablar de cine nadie nos los va a quitar, solo que los viernes quería traerles también un poquito, tal vez, de algunos librillos, porque me gusta mucho leer, entonces quería como platicar un poco al respecto. Estaré subiendo este video este viernes, lo cual significa que para cuando se vea quedarán seis días de 2020. Por lo cual quisiera hablarles de dos libros con los que podríamos cerrar el año con broche de oro. Uno de estos libros tiene menos de 100 páginas, el otro tiene 131 páginas, o sea que en dos días, máximo tres días, están súper leídos. Una disculpa, si escuchan mucho ruido por afuera, pero por más que trato de buscar la mejor hora para grabar, me es imposible, vivo en un lugar muy, muy, muy ruidoso, entonces hacen ruido desde las 6 de la mañana hasta las 1 o 2 de la madrugada, cohetes, perros, gente, mucha gente y muchas motos, porque aquí, no sé por qué en esta zona la mayoría de la gente tiene muchísimas motos, son de esas que suenan muy, muy fuerte, pero no avanzan. Y no sé por qué todos en este lugar decidieron tener de este tipo de motos, entonces está bien feo, porque aquí, aquí afuera pasa la calle, pasan cada 10 segundos personas con sus motos, porque justamente esta es la calle más larga de todo alrededor, entonces siempre se la quieren aventar con las motos desde un extremo hasta el otro extremo, así, súper rápido. Pero, pues bueno, entonces no hay como una hora muy, muy padre para grabar este video. Bueno, en cuanto a libros, evidentemente hay muchísimos, entonces poco a poco iré trayendo. Yo, para hacer este primer video, tenía como un millón de libros en la mente, pero dije, bueno, poco a poco, poco a poco. Entonces quería empezar por hablarle de dos libros. El primero es Rebelión en la Granja, de Orwell, y el segundo es Las Violetas son Flores del Deseo, de Ana Clavel. Como pueden ver, y con el tiempo se van a dar mucho cuenta de esto, gran parte de mis libros está forrado, así de plastiquito, principalmente todos los que compré en mi adolescencia o los que me compraron mis padres, porque yo tenía como que mucho esa costumbre antes de forrar los libros. Después me volví un tanto ambientalista y, uff, no volví a forrar un libro, pero todos estos libros que quedaron forrados, pues ya los dejé así forrados. Hay casos como este que casi no se ve, bueno, ahorita tal vez por la luz, ustedes sí lo alcancen a ver como el reflejo de la luz, pero tengo otros libros que se ven bien, bien, bien feos, que se ven como que forrados y bien feos, pero no quiero quitarles ya ese plástico y tirarlo, ¿no? Entonces los dejé forrados, los que ya tengo, entonces si ven un libro forrado significa que el libro llevo en mis manos unos 8 o 10 años, y si ven un libro que no está forrado significa que tienen menos de 8 años que tengo ese libro. ¿Por qué quise traer este libro? Una, porque es corto y quedan 6 días de 2020. Yo dije, ok, 6 días, está perfecto si digo que este en un día y el otro libro en otro día, son 2 días. A mí lo que me gusta mucho para leer es siempre como que acabar un libro y todo el siguiente día después de acabar ese libro, me lo doy para analizar el libro, como que todo, porque los libros son como el cine, tampoco son literales. Entonces el siguiente día me lo doy siempre como para analizar o hacer anotaciones si tengo que, y está muy cool. Esa es la razón principal por la que yo no leo un libro y una vez acabando en ese momento saco otro libro y no, no, no. Una vez que acabo me quedo reflexionando y lo más posible es que me lleve todo un día esa reflexión tomándole fotos, los apuntes, escribiendo en la laptop o cosas así, saben, guardando esas ideas, tratando de entender. En esos ejercicios de análisis cinematográfico del cine que hago, hago lo mismo con los libros. Y a mí se me ocurrió Orwell en este preciso momento, de hecho me gusta muchísimo, más 1984, los dos son muy buenos. Pero hace un par de días en el video que hice sobre símbolos comunes en el cine, hablé de la película Mano de Obra. Y cuando fui a ver la película al cine, muchas partes me recordaban Rebelión en la Granja. Específicamente hice este video solo para hacer las recomendaciones de fin de año, porque creo que en cuanto a un libro está muy chingón abrirlo y llevarte una mega sorpresa. Por ejemplo, ahorita estoy pensando que me recuerda mucho al cine. Si te dan cuenta, mis videos sobre cine son como que analizando ciertos aspectos semióticos principalmente de ciertas películas. No hay manera en la que yo te diga la sinopsis por la parte literal y no quiera empezar a desglosar el simbolismo en este mismo momento. No hay manera. Entonces esto nada más es una recomendación, por lo cual voy a tratar de no hablar de ninguno de estos libros, ni en futuras recomendaciones hablar como que de qué van, porque hablar de qué van los libros es la parte literal, es la sinopsis. No me gusta la parte literal, no me interesa la parte literal. El segundo librito es este de Ana Clavel. Me sorprendió mucho leyendo y llegando hasta el final ver qué es el Fonca. Yo dije, ah, el Fonca sí hace cosas chidas. No es cierto, Fonca, yo creo en ti. Para los que no sean de México, el Fonca es un fondo de apoyo para la comunidad artística en México. Pero hacen cosas bien raras. Este libro lo compré porque tenía un crédito en Gandhi y yo dije, ok, voy a usar mi crédito en Gandhi. Como que estuve ahí viendo los libros, como que se me antojaba. Yo dije, son 100 pesos de crédito. Pues, ¿qué puedo comprarme? Y me alcanzaba para este libro. Y yo dije, ah, ese libro. Se ve perfectísimo. Lo leí y guau. Mindblowing. Tiene una premisa muy chingona y es, la sed nunca se sacia. En mis videos de cine siempre hablo que no me gusta que la premisa sea dicha en voz alta. Y lo primero que hice en este momento fue decir la premisa en voz alta. Pues imagínense que es la historia de este tipo que cuenta cómo trabajaba desde niño en una fábrica de muñecas. Su papá era el jefe de esta fábrica de muñecas. Y cuando su papá muere, él se vuelve el jefe de esta fábrica de muñecas. Y cómo a poco a poco ciertas perversiones humanas hicieron que él empezara a vender otro tipo de muñecas. Primero como que vestidas de cierta forma. Luego muñecas de ciertas edades. Luego como muñecas como que adolescentes. Luego empezó a hacer muñecas a tamaño real. O sea, unas cosas bárbaras que esta Ana Clavel neta. Leí este libro y dije, güey, no mames que así escribe esta morra. Escribe muy chingón. Tan solo cuando entiendes la premisa de la sed nunca se sacia. Cuando te das cuenta que esa es la premisa, te vas a dar cuenta que cada vez se va a poner más fuerte. Que tal vez haya empezado con una muñeca de este tamaño. Una muñequita con una Barbie. Y cómo va a terminar con una muñeca tamaño real. Con olores reales. Con la piel real. Y me encanta cómo esta autora teje esta idea desde la base. Realmente este libro analiza como que lo que hay detrás. Lo que este libro ensinarra son los motivos de la perversión. El concepto de la palabra muñeca en la mente del protagonista. Es un viaje increíble porque, como todos los libros, este no es un viaje literal. Realmente habla de las perversiones. No habla de un tipo que trabajaba en una fábrica de muñecas. Y que quería vender y hacer grande a su empresa. Y que un día apareció asesinado su ayudante. Y tuvo que la policía investigar. O sea, de eso no habla. De eso no habla. Nunca son literales. Aún como el cine. No es literal. Nada es literal. Muy chingoño. Nunca había leído a Ana Clavel. Es una mexicana. Y la verdad es que sí me quedo con ganas de leer a esta autora. Tiene una manera increíble de bajar estos pequeños conceptos. Estas ideas. Y te hace sentir súper desnudo. Súper expuesto. Son dos libros muy cortos. Solo hice este video para recomendarlos. Faltan seis días para acabar el año. Como yo leo, por ejemplo. Elegiría Rebelión en la Granja. Lo leo hoy. El día de mañana voy a estar como que todo el día como que analizando Rebelión en la Granja. En el tercer día voy a empezar con el libro de Ana Clavel. Y en el cuarto día voy a estar analizando el libro de Ana Clavel. Realmente son dos libros. Se leen en dos días. Pero se analizan en cuatro. Y hay dos días de sobra para descansar de la lectura si así lo gusta. Tal vez los viernes empiezo a subir como que videos más de este estilo. Como que hablando un poquito más de libros. Que es un tema que realmente me gusta mucho. Y soy muy aficionado a la lectura. Y recuerden que nadie nos va a tocar los martes de cine. Vamos a seguir hablando de la semiótica en el cine. De los microanálisis. De qué significa tal cosa. De qué cosas son importantes en el cine. Más allá del aspecto técnico. Vamos a seguir hablando de eso todos los martes de cine. Y estos viernes vamos a empezar a hablar como que de librillos. Una combinación así medio extraña. Normalmente en los videos que subo los martes sobre cine. Me termino despidiendo diciendo que nunca nos quedemos con la parte literal de las películas. Porque una película analizada se disfruta mil veces más. Entonces tal vez sea momento de despedirnos los viernes con un los invito. A nunca quedarnos con la parte literal de los libros. Porque los libros analizados se disfrutan mil veces más. Suena gracioso pero funciona para mí. Por mi parte esto sería todo. Bye.